Bueno muchachos, pues ya veis cómo va avanzandillo esto, ¿eh? Aquí veis ya, aquí tenéis eso, el primer solado, el primer forjado. La idea es que, bueno, ya veis que este es el recinto de la estufa, propiamente dicha. Este será el conducto por el que salga el aire, tomará esta dirección. Bueno, aquí haremos otra vez para arriba, daremos aquí la vuelta y volveremos, porque entre este y el otro vamos a hacer el hornete, ahí es donde está el tema ese que os digo. Así es que, ya hemos dado aquí un avancillo. Bueno, aquí esto, de momento he pensado una cosa para la puerta, pues de que luego lo intente, de que esté duro, hago la probata y si no, pues pienso otras cosas. Y esto es que como esto sobre la marcha, ya sabéis que Macapeta planos da tan poco. Esto ya luego se arrematará, ahora de momento, pues ya sabéis, esto es un poquito... ¿Eh? ¿A qué va apareciendo ya esto aquí en dos ratillos? ¿Vean? Y no he hecho más porque se me ha acabado el cemento. Así es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, el cemento los ladrillos. Ya más o menos luego ya he hecho un cálculo y hasta dónde la quiero hacer y... Y ya se traerán los otros y terminaré esto. A ver qué vamos a hacer. Bueno, pues ya habéis visto aquí cómo va otra vez el invento. Ya se terminará. ¡Gracias!